Tenemos una gran noticia para todos los portugueses, y es que en la avenida Bicentenario, con más de un kilómetro y medio de exhibición, se ven reflejados 22 meses de trabajo. Y este es el lugar donde se encuentra una gran flota de vehículos para el transporte terrestre, totalmente repotenciados. Una gran fortaleza que asistirá a los servicios públicos primarios, como la salud, la seguridad, el agua potable, aguas servidas, infraestructura, y en fin, dispuestos a brindar servicios públicos de calidad. Además, esta es una gran demostración del gran respaldo del presidente Nicolás Maduro, quien viene trabajando con el gobernador primitivo Ocedeño, y esta es una imponente demostración para que nosotros sigamos estando seguros de que si hay alguien que cuida y garantiza los servicios, se llama Primitivo Ocedeño, y él es el gobernador de todos los portugueses. Ven, queremos compartir contigo un logro más de la revolución bolivariana. Esto apenas es el inicio, y con Maduro, ¡vamos por más! El camino fuera desafiante, por las mujeres y los niños, por las costas y Guyana, por mi Venezuela Venezuela ¡Vamos por más! 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 Gracias.